Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela realizaron una jornada por la paz en la Plaza del Llano del Estado Mérida en respaldo al llamado de pacificación nacional que realiza constantemente el gobierno nacional contra el opoterror. En la Plaza del Llano nos hemos activado los patriotas, los que queremos la paz por el país para decirle a los fascistas, a los que están haciendo una insurrección guarimbera que no aceptan los resultados electorales y que quieren tumbar a nuestro presidente legítimo, que no pasarán. Todo nuestro equipo, toda nuestra comunidad tenemos una aceptación increíble porque ya el ciudadano merideño ya está cansado de tanta violencia, tanta destrucción en nuestra ciudad. Mérida es una ciudad preciosa. La oposición venezolana diseñó un plan fascista para derrocar al presidente Nicolás Maduro por vía violenta e inconstitucional. Violando el derecho humano a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vida y al libre tránsito. El pueblo merideño repudia el fascismo, lucha contra él y exige la restitución de la tranquilidad en la ciudad. El golpe, como dijo nuestro presidente eterno Hugo Chávez, el golpe es continuo. Ya esta etapa del golpe que intentaron, el golpe con la barricada, ya ese se paró. Ya la sociedad toda lo rechaza. Lo que hay que tener es paciencia y decirle al pueblo que hay mayoría que derrotaremos en las próximas horas a este golpe que siendo suave puso en jaque a las amas de casa, a los enfermeros, a las enfermas, a los enfermos, a los niños que no han podido ir a clase, al transportista, etc. Por ello decimos que el golpe está derrotado. Hoy más que nunca la paz se impone y la revolución y la patria socialista sigue avanzando. El llamado que yo hago es a las instituciones del Estado. Las instituciones deben tomar medidas contra los partidos políticos que están detrás de este golpe. Ellos deben ser ilegalizados. Sus curules en la asamblea tienen que ser eliminadas. Y los alcaldes que han apoyado esta sinvergüenzura por acción o por omisión deben ser destituidos. Las instituciones deben tomar medidas contra los partidos.